Hola chicos, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo es muy parecido al vídeo anterior de Cubones y Maruak. Es simplemente la misma estrategia, pero en otro respawn. Aquí también podéis ir solo o con gente. Y se aplica lo mismo, es también con elemental. Y pues en vez de venir, la persona que venga a hacer DPS, en vez de venir de tipo planta o de tipo agua, pues traerá un tipo volador o tipo psíquico. Entonces, las cosas que tener en cuenta en este respawn. Aquí podemos encontrar Shiny Machamp, este es uno de los Pokémon más caros de todos. Es más caro todavía que el Shiny Cubone. Es parecido a precio a un Feruhat. De hecho es más caro, bien montado y todo, es más caro que un Feruhat. Pero bueno, la cosa es, los Machamp sí que nos harán daño. El resto de Pokémon no nos harán ningún tipo de daño, nada, cero. O sea, no es como en Cubones, que sí que tienen un ataque que nos hace daño. Aquí no nos hacen nada de daño. Simplemente, los dos Machamp que hay en la montaña nos van a hacer daño. Entonces, mi consejo es que no vayáis allí. Si sois dos personas, entonces sí podéis hacerlo y os enfrentáis a ellos, si queréis. Y bueno, es básicamente el mismo procedimiento. Aquí os dejo en pantalla cómo es el respawn para que lo podáis ver. Y ya está, no hay más, no hay mucha más ciencia. Esto es un poco más respawn para un poquito más level, yo creo. Más que nada porque después puedes acceder a una zona de Machamp más grande, pero necesitas... Perdón, de Macho que es más grande, pero necesitas volar. Y volar es a nivel 50, si no me equivoco. El primer Pokémon que puede volar es nivel 50. Entonces esta zona es como que se queda un poquito pequeña. Pero bueno, es otra alternativa si queréis venir aquí. La ventaja de aquí es que nadie va a venir a hacer proyecto aquí realmente. Porque solo salen dos Machamp y la probabilidad de que te salga un Shiny Machamp ahí es muy reducida. Entonces no se suele hacer proyecto allí. Y nada chicos, era simplemente enseñaros otro respawn. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.